Luciano, esta semana vimos un pronunciamiento conjunto de la mayoría de las organizaciones que están dentro del sector de oposición. ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de cara a unas posibles elecciones el próximo 7 de noviembre? Mira, Hagamos Democracia ha insistido mucho que la salida de la crisis que se encuentra en Nicaragua tiene que ser a través de unas elecciones libres y transparentes. El repudio de la inmensa mayoría de los sectores sociales y políticos de Nicaragua a la presentación de la propuesta de ley por parte del gobierno, lo cual lo miramos como una intransigencia del gobierno de no quererle dar una salida legítima a la crisis que inició en abril del 18, dejando así también el descaro, quitándole la máscara al régimen de que no existió, nunca existió una intención en los dos diálogos que se hicieron anteriormente para la superación de la crisis. Lo que el gobierno fue lo que hizo fue táctica dilatoria para la reconformación de su fuerza parapolicial, de su fuerza de los organismos del régimen para reprimir a la población y a los opositores, y que ahora lo demuestra en una propuesta de reforma electoral totalmente, con serias limitaciones. ...de la palabra tácticas. Esta semana la propia Comisión Especial que ha creado la Asamblea Nacional ha convocado a partidos políticos de la oposición, me refiero a aquellos que están en los bloques grandes como la coalición, como la Alianza Ciudadana. ¿Esto es una táctica o realmente el gobierno tendría voluntad de que esas reformas electorales incluyan parte de la demanda de la propia ciudadanía o lo que demanda en su última resolución la OEA? Mira, recordemos que lo de la OEA es una espada de moques para el régimen. Entonces el régimen navega, como siempre han manejado, han navegado los regímenes los regímenes en el filo de la navaja. Entonces te avasallan con cinco pasos adelante y luego ahora quieren retroceder dando la impresión de que esta reforma puede ser consensuada con diferentes sectores. A mi criterio, el régimen lo que está tratando de hacer es llevar a la oposición entera a una confusión y que salga una ley electoral débil en favor del régimen, porque realmente los tiempos son muy cortos. Ya estamos a finales de abril y yo creería que el régimen lo que está es llevando estas acciones para generar confusión, para generar división y para salir ganando, como siempre lo ha hecho. No tiene buenas intenciones. Sin embargo, hay un bloque opositor muy, muy coherente en este momento, a pesar de las diferencias. Hay una coherencia en cuanto a las reformas electorales. Y yo creo que eso se demuestra porque el gran consenso que recibió el grupo promotor de las reformas electorales que cuenta con el consenso nacional e internacional. Entonces yo creo que el gobierno, por más que trate de poner tropiezos, yo creo que hay una claridad meridiana en cuanto al tipo de elección que queremos en noviembre de este año. Ahora, hemos visto además que dentro de esta propuesta han aparecido nombres de figuras, de personalidades que podrían ocupar cargos a magistrados dentro del Consejo Supremo General. Si bien es cierto, las diferencias han estado siempre y ha sido parte de ese motor que no permite ver un solo bloque de oposición, al ver estos nombres, y de pronto le pregunto también si lo ha leído, ¿qué reacciones le genera? Bueno, mira, yo no puedo pronunciarme ni a favor ni en contra porque no es una potesta nuestra, pero sí te voy a decir algo. Dentro de todos esos nombres hay gente muy valiosa, pero lo más importante para mí y para la institución es que exista un consejo electoral verdaderamente independiente, que no sean partidarios del gobierno los que ejerzan el control. Porque si no, entonces realmente sería lastimoso de que tengamos que decir, bueno, miren, aquí hay cuatro magistrados sandinistas, entonces ya no es independiente. O hay tres magistrados sandinistas, ya no es independiente. Pero a propósito de la cuota de magistrados que deberían tener, o que en este caso la responsabilidad de cada uno debería ser de forma independiente, no se ve, es decir, al frente sandinista cediendo poder dentro del Consejo Supremo Electoral, más que imponiendo su cuota de magistrados. Indudablemente esa siempre ha sido la estrategia del régimen, o sea, que fue realmente una construcción que hemos venido históricamente heredando, o sea, desde los ochenta donde el régimen realmente comenzó a manipular a las instituciones, a manosearla y a ensuciarla, esa misma costumbre que en los años noventa y en los años dos mil. Entonces, realmente yo soy un fiel creyente que es una, es un buen tiempo para cambiar la manera de hacer las cosas. Las cuotas del poder del régimen, ¿con qué objetivo? Si sabe que tiene los votos de la población, ¿por qué no ponerlo en manos de independientes? O su intención es realmente la manipulación de los votos en favor del régimen y buscar cómo hacer fraude un consejo electoral. Porque si eso se trata, entonces ¿para qué hacer la pantomima de poner y de pasar por este calvario de buscar a gente nueva y prueba en un consejo electoral? Entonces, para mí el régimen lo que está dejando entrever es de que lo que quiere es cometer un fraude. No tiene buenas intenciones. Si tuviese buenas intenciones, lo que hace es poner gente proa, de acuerdo a lo que anteriormente te dije. Entonces, el régimen dictatorial de Daniel Ortega no es más que un régimen que quiere entronizarse en el poder y lo deja evidenciado con este tipo de acciones. Hay un documento suscrito por la mayoría de los candidatos de respaldar a uno solo que represente a la oposición. De aquí a unos meses, aún ya firmado, ese documento podrían haber precandidatos que no lo respeten. Y nos veríamos en el caso entonces de varias candidaturas dentro de quienes representan a la oposición. Mira, el documento que se firmó, Unidad Nicaragua primero, que nosotros fuimos uno de los gestores y luego se lo pasamos a la Comisión de Buena Voluntad. Para mí tiene dos elementos, tres elementos fundamentales. El 95% de la intención de votos de los opositores. O sea, no el total de votantes, sino si vos ves las intenciones de votos de todos ellos, básicamente si lo tirás a una sola candidatura, realmente hay una representación muy, muy significativa en cuanto a la elección preferida de los opositores. Siempre va a haber gente que no va a querer suscribir, desgraciadamente porque tienen una agenda que no es una agenda de la grandes mayoría, sino que tienen agendas particulares. Y esas agendas particulares quedan básicamente afuera de una elección porque las elecciones en Nicaragua se han convertido en muchos años en una polarización política. Entonces, ese es el elemento número uno de que esa candidatura única que buscan estos siete precandidatos, quieren hacer una polarización del voto. El otro gran elemento que tiene este documento es de que ellos se comprometen a no ir solo, a que exista realmente un solo candidato único y que compitan a través de un mecanismo fiable entre ellos. Una última pregunta sobre las declaraciones recientes del exmagistrado Rafael Solís en Costa Rica. ¿A qué no ve a corto o mediano plazo una solución a la crisis de Nicaragua? Bueno, el magistrado Solís habla porque lo conoce. Sin embargo, hay algo que el magistrado Solís no dice, que eso no es imponderable. De lo que él mismo ha sido una realidad, ¿verdad? Él es un imponderable del régimen. Ni Daniel Ortega pensó que iba a saltar del barco. Yo cuando escuché sus declaraciones me impactó conocer de boca de él que él estuvo los expedientes de gente asesinada y que eran espeluznantes. O sea, realmente las pruebas las tiene él de los crímenes de la deshumanidad que ha cometido el régimen. Y eso me impactó porque lo que demuestra es que no tiene un régimen que hizo un atacamiento de una crisis en el 2018, sino que lo que hizo fue una masacre. Masacró a todo un pueblo y generó más de trescientos y pico de asesinatos de una manera brutal como nunca en la historia de Nicaragua. Entonces, el magistrado, el exmagistrado Solís, lo ve largo. ¿Por qué lo ve largo? Porque sabe que el régimen de él, que él fue parte, es un régimen intransigente, pero no es un régimen invencible. En Nicaragua los imponderables siempre han salido, siempre han salido y han salido a flote y los regímenes caen. Bien, muchas gracias a Luciano García por habernos acompañado esta mañana en el programa Aquí Estamos de Radio Darío. Muchas gracias a vos y pasé buen día.